hola chicas muy buen día hoy vamos a hacer las tres leches de nuestro pastel ya tengo lo que vamos a preparar de las tres leches es media crema, lechera, carnation y yo utilizo un poquito también de leche normal leche de galón de entera o light o de lactosa de la que ustedes usan un poquito de vainilla también para el sabor en el toson colocamos las cremas chicas 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 lo voy a hacer y y y y y y y y y yo creo que lo equivalente a la latita de la lechera de leche y 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 así ya porque si no quiero que se me vaya romper cuando lo vaya a pasar ok voy a meterlo un poquito de refrigerar gracias en lo que monté mi nata para arriba tengo que colocar esta con la nata con la cucharada porque se lo dejan fuera es un poquito de agua así que así hola no porque estoy en el cucharado aquí está un caro loco pero sí tengo la necesidad de estar ya la leche si de estar en el cucharado y de estar en el cucharado y de estar en el cucharado y de estar en el cucharado de estar en el cucharado